Ahí va Aquí el progreso, güey, dile Aquí estamos, viejones, mira Aquí estamos las mejores mecheladas, mira aquí está mi compadre Con mi padre es Nelly Guerrero, viejo Las mejores Hay otras mecheladas y todo el sistema Acá, alpinistas, papi Mira También hay botanas, viejo Unas botaditas Y las dejas por aquí, el número No sé, pero siempre lo busco en Facebook Nelly Guerrero Punto com Ahí busco en Facebook Es el rancho Rancho picheralo, borracho Y aquí está, mira También buena, viejo También buena O caigan aquí por aquí Vaya, vayas, vayas Ya sabes Mira Bien contento, viejo Bien contento Vaya, vayas Mira Se pone hierma, chica Ahí me quedamos los gritas Más para que no se agüiten, viejo Ahí estamos, al puro, chica Hoy no, más Aquí estamos Mi compadre Nelly Guerrero, viejo Estos ciudadanos de las micheladas No me pueden hacer el progreso No hay quien le llegue Ahí se miran videos Ahí se miran videos que Según que en ellos que Hacen micheladas más sabrosas Pero Más sabrosas que por eso no hay Daniel Guerrero Borracho, michelado Borracho, viejo Aquí estamos Aquí estamos Para el día que fui Ya nivela, viejo Aquí estamos Ahí están los feos, viejo Búsquelo Vamos hasta de baratona, viejo Baratona Vámonos A la hora que quieran 24 24-7, viejo Ahí estamos Despierta toda la noche Y bien machi Ahí nos vemos, viejo Nos vemos Vámonos